Todo lindo, ¿verdad? Max, buenos días. Hola, hola, Vanessa. Te presento a mi mamá, la señora Lucía, que también es socia del consorcio. Un placer, señora. Max Rivas es quien me está apoyando con todo lo de mi proyecto, ma. Pues mucho gusto, Max. Es todo un experto en el tema. Bueno, aunque su hija está superando pasos agigantados, la verdad. Ya veo que los dos se tienen muchísima admiración, eso es muy bueno. Claro, para las cuestiones de trabajo. Así es, señora. Bueno, pues los dejo porque seguramente tienen muchísimo que hacer. Encantada, Max, y bienvenido. Gracias. Nos vemos más tarde. Bye, ma. ¿Tuviste la oportunidad de revisar los números? Sí, sí, me gustaría que viéramos, no sé, unas cuestiones que ahí tengo confundidas, como de los empleados, y no sé.